Raúl, ¿tú qué crees que aprende tu personaje en ese viaje a Ibiza? Porque a lo mejor va con unas expectativas y al final se encuentra con algo que no esperaba. O sea, esto, dando por hecho que hablamos como a pelivista, ¿no? Porque si no es difícil de hablarlo. ¿Qué aprende el personaje? Nunca me lo he planteado, pero lo que creo es que no sé hasta qué punto aprende, porque creo que para decir he aprendido algo tienes que ser consciente de que lo has aprendido, creo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto el personaje es consciente de lo que le pasa, al final a lo mejor sí, pero a priori creo que la diferencia entre el personaje de Juan y el mío a nivel ético-moral o a nivel de... Es esa cosa de consciencia de que te parezca bien o mal y sin juzgarlo el personaje de Antonio, de Juan Diego Boto, tiene algo como de consciente de lo que es y de lo que va a ser su vida y de la decisión que va a tomar, ¿no? Y te dice, yo ahora estoy viviendo esto, pero luego acabaré con mi padre, trabajando en la empresa de mi padre, casándome con una mujer como de Ormanda, teniendo muchos hijos y teniendo amantes y queridas como tiene mi padre y como tiene la gente que puede. El personaje mío, de Miguel, tiene otro viaje durante la peli, sin hacer spoilers, pero sí que creo que así como sufre una modificación grande y como que el que parece que va hacia un sitio al final se va hacia otro, contra todo pronóstico, pero aparte de que creo que es algo muy comprensible, incluso a día de hoy en el 2020, pero respondiendo a esto después de este rollo, como decía al principio, es que no sé hasta qué punto él lo aprende o es que ni se lo plantea. O mira para otro lado. Porque a veces también podemos aprender, pero desaprendemos también muy rápido, ¿no? O sea, no sé si a este personaje en concreto le pasa un poco eso. Sí, como esto de las mascarillas, como que a la mínima se hacen botillones, ¿no? Exacto, se parece mucho la realidad. Sí, sobre todo esta cosa de a veces no mirarse mucho a uno mismo, de juzgar a los demás y decir, bueno, pero tú te has mirado tú y lo que estás haciendo, ¿no? Y lo de conectarse con uno y darse cuenta de los errores de uno, los aprendizajes, creo que es el gran tema de la vida en general y lo que hace que uno, si de verdad quiere estar conectado con uno mismo, no deja de aprender. Yo tengo 40 y yendo a terapias, yendo a pasar por depresiones y mil fases de mi vida, hasta en los 40 que tengo, digo, sigo cayendo la misma piedra en muchas cosas y muchos aspectos, creyendo que ya había aprendido esa lección. Entonces, lo que sí que veo es que hay muchos momentos en los que uno ni se plantea ver si ha errado o no, si ha aprendido algo o no, porque casi prefiere mirar para otro lado y seguir para adelante sin plantearse lo que le pasa a uno. Y muchas veces quizás también esta película nos plantea que aunque nos pensemos que lo sabemos todo, lo tenemos todo muy claro, muy esquematizado y todo va a ser así y así, pasa algo que nos los desmonta todo y que a lo mejor nos muestra otras caras de nosotros mismos que a lo mejor no hemos querido conocer o no hemos querido ver. Total, total, porque nos pasa en muchas películas y pasa en esta también, pero esa cosa de verse el momento en el que le llevas a alguien en la vida real o en un personaje en una película, si está bien contado, en una situación extraordinaria o extrema, es donde aparecen lados del personaje que a lo mejor ni él se esperaba. Y a lo mejor la mentalidad o ética moralmente, lo que pensaba, es muy diferente a lo que hace cuando se ve en esa situación. Y eso creo que es lo que hace interesante a los europeos, pero sobre todo es lo que hace interesante a los europeos en cuanto que es algo escrito por Azcone en una novela en el año 58, enmarcada en el año 58, pero que hace vigente ese conflicto y esos personajes porque se pueden entender perfectamente en la España del 2020. Eso te voy a preguntar, que si tú piensas que efectivamente no hemos cambiado tanto desde esa España de finales de los 50. O sea, el mundo ha cambiado en general, España ha cambiado, estábamos en una dictadura y ya no, pero hay algo de, quitando todo evidentemente el marco histórico, social y político, pero de la idiosincrasia y la identidad y la raíz de nosotros como españoles o de donde somos, que aunque los estereotipos al final son tópicos que no hay que caer, pero siempre hay una parte de verdad en el estereotipo, cuando hablas del británico hay algo que sí que tienen, que pueden compartir, así dicho mal y pronto, los alemanes, los franceses y los españoles lo tenemos. Y hay algo de ese complejo español de sentirse, bueno decía Víctor García León el otro día en la rueda de prensa, dice, cuando escribió Azcone a los europeos, dijo a los europeos porque miraban, los españoles miraban a Europa como un símbolo de hacia lo que había que ir, ¿no? Europa. Pero en el 2020 no me había planteado que a ti te dicen Europa y tú, yo por lo menos no soy vosotros, yo no pienso Europa soy yo, yo pienso que Europa es como de Francia para allá, es como... Es lo segundo que piensas, a lo mejor, o sea, a lo mejor dicen, no, pero espera, que yo también soy europeo. Yo soy de monstruos, yo soy de monstruos y mi familia es de Segovia, dicen España y yo pienso España. Pero dicen Europa y pienso, Europa, España está en la comunidad europea, sí, y ya tengo que hacer esa cosa racional, todavía hoy en día miramos a Europa como Europa, nosotros no somos Europa, somos España, ah sí, que somos Europa. Pues eso, creo que todavía conservamos esa cosa de la raíz de España y de la idiosincrasia del español, que nos guste o no, es parte de nuestra esencia y ahí está con lo bueno y con lo malo. Además es una película también que busca un poco esa libertad, ¿no? De ellos se van a Ibiza, esa tierra, ese sitio de libertad, donde el libertinaje y donde demás. Y Rafael volvió a escribir también esa obra años después, diciendo que no había tanta censura y que él también había aprendido y demás. ¿Tú crees que a día de hoy somos libres o nos seguimos autocensurando en cuanto a contar historias y demás por a ver cómo se las va a tomar la gente o a ver si se va a entender? Yo creo que hoy no podemos comparar, y son dos temas diferentes, la censura de aquella época en una plena dictadura donde no había libertad claramente y objetivamente no había libertad. Lo jodido y no enrevesado de hoy en día y lo complicado que lo hace todavía más difícil de ver es lo que tú dices cuando una serie de, y esto va por una conversación muy larga, de circunstancias y una serie de muchos factores hacen que lleguemos a la autocensura y eso sí que me preocupa mucho pensando hoy en día, y yo como alguien que se quiere dedicar al cine y se dedica a ello, y como espectador, esta cosa de, es que el otro día también lo estaba hablando con no sé quién, como ejemplos muy claros y muy gráficos. Hace poco volviendo a ver una película de Louis Malle, Un soplo en el corazón, que se hizo en el año 69, 68-69, de la Nobel Prize. Es una historia sobre una madre y la relación incestuosa con su hijo de 14 años que se acaban acostando y acaban follando. En aquella época era una película de Nobel Vá que te contaba esta historia y que pues para mucha gente sería uf, pero imagino que a Louis Malle en el año 69 si le hubieran preguntado por el 2020 seguramente pensaría, hombre, imagino que en el 2020 estas historias se contarán a la orden del día. Hoy en día nadie produciría una película sobre una madre que se folla a su hijo de 14 años y si la producen sería una película que iría al Festival de Venecia o diría la prensa, la película más transgresora del año. Una película, sabes, incluso tú como, yo como cineasta seguramente diría voy a hacer una película súper fuerte de una madre que se fue a su hijo de 14 años. O sea, hemos involucionado ética y moralmente a la forma de pensar y nos autocensuramos cosas que no nos damos cuenta. Ahí me pasa mucho decirlo. Es que a veces si nos atrevemos a hacerlo es como que pedimos perdón, ¿no? A veces es la sensación de que voy a hacerlo, pero disculpar si nos gusta, ¿no? Y es como, a ver, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Parece que todo tiene que ser ABCD y que le guste a este o al otro y si no es como que parece que está siendo muy transgresora y algo como la autocensura que me parece peligroso. Sí, o crear estereotipos que vayan un poco con la moda de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, en vez de, a lo mejor automáticamente te surgen ideas en la cabeza pero dices, ay, pero a ver si se van a enfadar este sector. Absolutamente. Y entonces voy a dar la vuelta y entonces, claro, voy a ser más transgresor. Eso es peligrosísimo y eso es lo que me preocupa totalmente, sí. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias, gracias, gracias. Un placer. Gracias, Raúl.